Ya está bueno. Por fin salimos de toda esa garrapata. Es hora de un merecido descanso. No creo que esos sucios no encuentren a ti, ¿no? Ay, no, ay, no, ay, no. Lástima que en tu trabajo... ¿Y quién le dio este número? A usted no le importa. ...no piensan lo mismo. Ellos se llenan la boca de silica, ¿qué son los que echen? ¿Tú no has visto a los dos sucios de Raymond y Miguel por aquí? Excuse me, son americanasios. Tú vas por las Américas, habladorazo. Raymond y Miguel. Ah, pero mira quién está aquí. Segunda temporada. Las vacaciones de los reyes del humor. Exactamente. Mire, lo que usted va a ver. Usted nunca lo ha visto y mire que usted ha visto cosas.